¡Suscríbete al canal! 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 No me vas a amar, si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tu vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tu lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tu ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No te sientes prisa ahora, que creas que lo puedes todo Pasen unas cuantas horas, y ya sepas que no estamos juntos Tu volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo, uno solo, uno solo Cada vez me quedaste a tu lado, y no puedes controlar tu mente Aunque sigues pensando en ti, y no puedes vivir sin verte Tú y yo, saboreamos el helado juntos Somos uno, uno solo, uno solo Tu volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo, uno solo Uno solo ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensan más en mí No lo entiendo, fue mi error O es que haya alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día que te fuiste tú de mí Tú te fuiste de aquí Tú te fuiste de mí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda Música ¡Báilele! Alfredo López Es la voz de Puebla Estoy haciendo aquí Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo acerrado aquí Y sentirá que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo? Aún desde mi destino Aún desde mi destino Estar toda la vida contigo Que se hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido Y no comento todo solo Solo Mujer y fiel Tengo todas las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demoré Ahora me dejas y te marchas con él Mujer y fiel Cuando a veces juraste que no era él El único que acariciaba a tu piel Y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer y fiel Mujer y fiel Mujer y fiel Quédate con él Mira que triste hoy estoy Siento que puedo morir No había razón Para hacerme sufrir Sin mi corazón De mí Los otros si me hablan de ti Lloro porque ya no estás Te di mi querer Me hiciste creer Que solo vivías por mí Y lo tomaste mejor Y me engañaste mejor Y sin motivos Ni razón Terminaste Y lo tomaste mejor Y me engañaste mejor Y sin motivos Ni razón Te marchaste Solo me queda llorar Solo me queda llorar Hoy la mujer que yo amaba Con otro se va a ir al altar Solo me queda llorar Alfredo López Estiposo Puebla ¿Por qué? Porque siento que está muy triste Ya mi pobre corazón Siento que se está muriendo Poco a poco Sin tu amor ¿Será? ¿Será que te estás olvidando Ya de nuestra relación ¿Será que se está terminando Poco a poco Nuestro amor? ¿Por qué será? Porque ahora que me estás olvidando Siento que te quiero más Porque ahora que te quiero Tanto esto tiene que terminar Porque cantando esta canción Siempre termino Por llorar ¿Por qué será? Que ahora que me estás olvidando Siento que te quiero más Porque ahora que te quiero Tanto esto tiene que terminar Porque cantando esta canción Siempre termino Por llorar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hoy Como yo y como siempre Desperté pensando en ti En lo hermoso que era El estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí A tu lado No sé Cuando tú regreses Me seguirás queriendo Solo a mí Solo te pido Que a pesar de decir Voy a la distancia No me olvides Quiero vivir en tu corazón Solo te pido Que a pesar de decir Voy a la distancia No me olvides Quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor No me gusta verte llorar Por un imbécil Que te ha pagado mal Que simplemente no sabe valorar Que está con él Una mujer de verdad Siempre el ánimo Al citotón Solo te quedas Y lloras con dolor El feliz gozando con más de dos Y tú de tontas Siempre fiel a tu amor Alfredo López Es la voz de Puebla Deja de llorar Tienes que escuchar Tienes que escuchar Él no te dará Amor de verdad Tienes que llorar Tienes que esperar Alguien llegará Que te ame de verdad Que te valores Que te consienta Y que no te haga llorar Que con detalles Siempre te trate Y que te dé su lugar Que te valores Que te consienta Y que no te haga llorar Que con detalles Siempre te trate Y que te dé su lugar Deja de llorar Deja de llorar Mi amor No te he podido olvidar Por más que intento arrancarte No te he podido olvidar Oh mi amor Si yo a ti Yo si te amé Hasta el último suspiro De mi amor Te llevará Vuelve mi amor Que te lo pido Mi corazón Estás triste Desde el día Que te fuiste Tú de mí Vuelve mi amor Que te lo pido Mi corazón Que algún día Fue feliz Cuando estabas Junto a mí ¿Por qué te fuiste De mí? Dime ¿Por qué te alejaste De mí? Si te di Toda mi vida Y te di Mi corazón Mi corazón Mi amor Ya recosa Por favor Vendida y blanco Vendida y blanco Velo vestida La niña que en aquella Navidad Quiso ser mujer en libertad Y toda su inocencia Echó a volar Con un muchacho humilde De la vecindad De la vecindad Pero lo que la gente No sabrá Lo que no le conviene Acerizarme Es que el hombre Que aventura está El hombre que la convirtió En mujer No es el mismo Que la llevará Al altar De blanco De blanco vestida Y flores llevará Su amor le jurará Un altar Pero su corazón Pero su corazón Pero su corazón Pero su corazón Mío será De blanco De blanco vestida De blanco De blanco vestida La novia Yo sé que no soy el primero En tu vida Yo sé que alguien más estuvo Antes que yo No me importa Te juro que eso no me importa Cuando el amor Cuando el amor es de verdad Que valen esas cosas Está de más Lo que la gente Nos diga No sé que nadie Nos podrá separar Solo Te juro solamente yo Podría deshacer La magia Que hay entre los dos Te amo Te amo Te amo Con todas las fuerzas Que me da la vida Te amo Te amo Tanto que sin ti Yo sé que moriría Te amo Te amo Sin ningún temor Sin tiempo Ni medida Y sé que te amo Más de lo que debería Te amo Te juro Te juro mi amor Que te amo Amor Cuando un amor Te dice adiós No hay razón Para llorar Así Estoy encerrado En mi cuarto Se pasan las horas Pensando en ti Y cada segundo Es una apuñalada Para mi corazón Y sé que tu ofensia Me duele más Porque cuando me acuerdo Sufro por ti Quisiera jamás Te hubieras alejado De mí Como quisiera Que tú Escucharas Mi canto Un canto Que canto En este canto Tan tonto Que he inventado Solo para ti Como quisiera También Que supieras Que te amo Y que la soledad De mí se apoderaba Y que no aguanto Nada Ni un minuto Sin ti Sin ti Sin ti Y ahora te vas Que ya no me quieres más Haces unos días No cabrías de felicidad No lo puedo creer Si lo conociste en face Y ahora resulta Que es el hombre Que te dará La felicidad Y estarás con él Y con muchos más Pero solo tú Sabes la verdad Que fue por venganza Que fue por desprecho Pero nada más No lo olvidarás No puedo jurar Que en mi mente está Toda la fe No puedo creer No sé qué me quieres Esa es la verdad Esa es la verdad Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas tú Desde ese día Todo cambió 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 Alfredo López Es la voz de Puebla Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas tú Desde ese día Todo cambió Todo cambió Baby, te extraño Alfredo López Es la voz de Puebla Solo en la noche Caminaba en la calle Y a lo lejos Tu canción Y en mi cara tan fría Aparece una sonrisa Recordando tu calor Recordé la dulzura La pasión La ternura De tus labios El sabor Y ahora ¿Dónde estarás? ¿Quién en sus brazos? Tendrá tu piel de niña Mi amor Dime qué hacer Te extraño mucho, bebé Yo ya no sé vivir sin ti Quiero volver Tener tu risa otra vez Volver a estar cerca de ti Dime qué hacer Te extraño mucho, bebé Yo ya no sé vivir sin ti Quiero volver Tener tu risa otra vez Volver a estar cerca de ti Ya no sé qué extraño es Tener tu risa otra vez Volver a estar cerca de ti Dime qué hacer Te extraño mucho, bebé Yo ya no sé vivir sin ti Y una te amo Ya no sé qué extraño es Verte aquí y verte otra vez Me suena bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de mal Yo también He vuelto a amar ¿A quién quiero mentirme? ¿Por qué quiero fingir Y que te olvide? Trato de convencerme Que soy de mi pasado Y de la alma Y la mente De volver ¿A quién quiero mentirme? ¿Por qué quiero fingir Y que te olvidé? Trato de convencerme Que si te en el pasado Y de la alma Y la mente Y te borré Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Imagina que no sucedió Todo ha sido una pesadilla Imagina que he sido yo El error más grande de tu vida Imagina que tu corazón Con el mío ha sufrido un tropiezo Imagina que fue mal amor Una aventura o menos que eso Y por favor No te preocupes Por nuestra historia Tú sabes mi amor Que los caballeros No tenemos memoria Discreto Yo te prometo ser discreto Tan discreto Que en el viento Sabrá lo que hubo Entre tú y yo Discreto Como una tumba de concreto Yo guardaré siempre el secreto Que tú me diste algo más Que el corazón No me volveré a enamorar ¿Para qué entregarlo todo? Si al final te pagan mal No podría soportar Un nuevo golpe No me volveré a enamorar No me volveré a enamorar Tengo el alma hecha pedazos Se ha cansado de llorar Y sus lágrimas reflejan Nunca el vacío No me volveré a enamorar Ven ese sabor Ven ese sabor Y no te imaginas Cuánto daño le has causado A mi corazón Y el caballero cibernético Su amigo Márquez Y su chiquitita del sabor No voy a rezarme No quiero perderte Voy a confesarte Yo no quiero nada Si no estás conmigo No encuentro motivos Ahora estar con alguien más Si tú eres más de lo que pido Dueño o esclavo No que sea pero que sea a tu lado Quiero estar cada segundo respirando Aire de tus labios Quiero despertar mañana Y mirarte aquí a mi lado Es un orgullo estar mexicano Pero es un don de Dios Ser poblano No voy a rezarme No quiero perderte Voy a confesarte Yo no quiero nada Si no estás conmigo No encuentro motivos Para estar con alguien más Si tú eres más de lo que pido Dueño o esclavo Lo que sea pero que sea a tu lado Quiero estar cada segundo respirando Aire de tus labios Quiero despertar mañana Y mirarte aquí a mi lado Alfredo López La voz de Puebla Alfredo López Es la voz de Puebla Más de Puebla Es la voz de Puebla